¡La, la, la! ¿Ah? ¡Oh, no! La mamá de Hanna habla por teléfono con su amiga y no ve la torre inclinada que hizo Hanna. ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, ups! Lo siento, cariño. Lo siento, mira, lo resolveremos. ¡De ninguna manera! ¡Hija, ¿qué estás haciendo? Hanna creó unas esposas en 3D para su mamá. ¡Aprende la lección, mamá! ¡Sienta ahí y piensa en lo que hiciste! Es domingo de limpieza en la casa de Hanna y su mamá está trabajando duro. ¡Oh, Hanna y su costumbre de beber té! Pequeñas manchas por todos lados. ¡Perfecto! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Una mancha de té en el suelo? ¿En serio, Hanna? Un momento. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¡Ah! Esto fue demasiado. ¡Oh, no, no! ¡De ninguna manera! ¿Es una broma? Bien, está bien. ¿Qué sigue? ¡Ah! ¿Aquí también? ¡Ah! ¡Se terminó! ¡Prohibiré el té en esta casa! ¡Ah! ¡Si veo una mancha más de té en esta casa, juro que lo haré! ¡Ah! ¡Un segundo! Sé cómo lidiar con esta situación. A mamá se le ocurrió una idea ingeniosa usando un bolígrafo 3D para crear un posa vasos. Así nunca más tendrá que limpiar las manchas de té de sus muebles. O el piso o el techo. ¡Oh! ¡Se ve lindo! Está quedando muy bien. Vamos a colorear estas cejas. Y la pequeña boca. Y no olvidemos la lengua. Hecho con amor por mamá. ¡Ah! ¡Qué bonito! Bien por mí, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Llega una nueva mancha de té! ¡Sí! ¡Salvado por el posa vasos! ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora puedo ir a relajarme. Bien. Necesito un nuevo proyecto de arte. ¿Qué puedo hacer? ¡Obri! ¡Ven a ver mi nuevo par de crocs! ¡Mira qué bonito color! ¡Guau! Estoy cansada de mis viejas y sucias crocs. ¡Les diré adiós! ¡Sí! ¡Estas son mejores! ¡De hecho, tengo que fotografiarlas! Bien. Aquí. Voy. ¡Son geniales! ¿No abrí? Sí, supongo. También necesito unas nuevas. Me aburrí de estas. Está bien. ¿Cómo podría...? Espera. ¿Ah? ¡Tengo una idea! ¡Asombrosa! Haré las crocs más bonitas del mundo. Una bonita fresa pequeña. ¡Guau! Esto ya se ve genial. ¡Quedará genial! ¡Quiero más! Y es muy divertido. ¡Tú, tú, 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 tú! Aquí voy. ¡Tú, tú! ¡Esto es increíble! ¡Miren mis creaciones! Mi bolígrafo 3D es lo mejor. ¡Uf! Y todo listo. Oye, Hannah, mira lo que hice. ¡Oh, vaya! ¡Es fabuloso! Mejor que los comprados en la tienda. ¡Mira, mira! Tengo que irme por un momento. ¡Sí! Hola, viejas amigas. ¿Quieren una renovación? ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Alerta meteorológica! Solo queremos informar que se avecina una ola de calor. ¿Día soleado? ¡Oh, sí! ¡Playa, ahí voy! ¡Sí, sí! Tengo que prepararme. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Bolso, listo. Protector solar, listo. Gapas de sol. Ok, listo. Paraguas. ¿Qué más? ¡Oh, necesito un sombrero! ¡Listo! ¿Quizás este? No, no sienta bien. ¡Ew! ¡Oh, qué hay de este! Hmm, creo que... Ok, no, este no. Hmm. ¡Oh! ¿Qué hay con este? ¡Sí! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Mi sombrero! ¡Mi precioso sombrero! ¡No! No puedo creerlo. Mi día en la playa está arruinado. ¡Arruinado! ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Un bolígrafo 3D? ¡Espera! ¡Tengo una idea! Ok, hagamos un sombrero aún mejor. Una línea aquí. Y otra. Y otra. Ok, vamos a colorear todo muy bien. ¡Oh, guau! Esto es tan agradable. Continuemos trabajando. Ok, un poco. ¡Miren qué suave fluye! ¡Qué divertido es! ¡Y voilà! Un increíble sombrero nuevo. ¡Listo! ¡Iré con este! Soy muy inteligente. De acuerdo. Ya estoy lista para la playa. Ok, nuevo labial. Lo probaré. Mmm, fresa. Sí, está bien. Me gusta. Bien, señora Lawrence, dice que el artículo de Hailey sobre arquitectura antigua era mejor que el mío. Mejor, le mostraré un artículo mejor. ¿Qué? No otra vez. ¡Qué bueno que tengo más lápices en mi mochila! Bien, revisaré todo esto. En la antigua Roma... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Maquillaje? Esto no es mío. ¡Oye! ¡Ah! ¡Qué extraño! ¿Qué? ¿Un enorme libro de texto sobre arqueología? Bien, esto no volverá a suceder. Otro impresionante truco de bolígrafo 3D. Hana hará un llavero con su nombre para su mochila, para que no se vuelva a mezclar con la de Obri. Impresionante elección de colores. Solo un poco más... ¡Y listo! Mmm, interesante. Vaya, debo irme. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Oh! Hana, esta etiqueta es increíble. Y fue idea mía. Nunca más confundiremos nuestras mochilas. Gran idea. Oye, amiga, ¿qué tal? Mmm, ¿te ves bien? Oye, te recuerdo. Es el día de la foto escolar. ¡Hasta luego! ¿Qué? ¡Oh! ¿El día de la foto escolar? ¡Es hoy! ¡Qué bueno que siempre vengo preparada! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Mi peine! Bien, ok. Sé cómo arreglarlo. Bolígrafo 3D al rescate. Hana hará un peine increíble con su bolígrafo 3D. Está usando una imagen impresa y coloreándola con el bolígrafo. Buena elección de color. Rosa para la parte superior. Y luego, un poco de violeta. Y continuamos. Ok, algunos pétalos. Sigue así. Y listo. Mira ese nuevo peine increíble. Se ve genial. Hana ya puede cepillarse el cabello antes de las fotos. Ok, listo para deslumbrar. Hana revisa su teléfono antes de acostarse. Mmm, interesante. Ok, basta. Es hora de dormir. ¿Dónde pongo esto? Debo cargarlo. ¡Ah! Bien, bueno. Supongo que lo sostendré. ¿En serio? ¿Vas a dormir así? Eso es... raro. ¡Ah! ¡Mi brazo! ¿No resistirás? ¡Ah! ¿Qué hago? Un minuto. Apuesto a que mi bolígrafo 3D puede ayudarme. Hana creará un soporte para teléfono con su bolígrafo 3D. Usa una funda de teléfono para darle la forma perfecta. Ya se va vislumbrando nuestro trabajo. Solo un poco más. Y más. Y más. Y... ¡Voilá! Un soporte para teléfono original. Bien, colguémoslo aquí. Ponte cómoda. Y... ¡Perfecto! Ahora puede estar cerca mientras se carga. ¡Genial! ¡Tengo las mejores ideas! ¡Ah! Obri está concentrada en su teléfono y Hana está maquillándose. ¡Oh! ¡Necesito joyas! ¡Ya sé! ¡Elegiré una de estas hermosuras! ¡Oh! ¿Qué? ¡Pero están todas enredadas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Hana utilizará la mano de Obri para desenredar sus joyas. ¡Se compenetra tanto que no nota lo que pasa a su alrededor! ¡Despierta, Obri! ¡Hey! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué crees que haces? Obri, por favor. Necesito desenredar mis joyas. ¡Oh! ¡Espera! Tengo una mejor idea. ¡Oh! ¡Qué interesante! Obri, ¿qué es esto? Definitivamente se ve divertido. ¡Oh! ¡Ya entiendo! Está haciendo una mano en 3D. ¡Brillante! Es una obra de arte. ¡Bien hecho, Obri! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh! Hana, qué tonta eres. Te hice una mano para que puedas colgar tus joyas. ¡Oh! ¡Increíble! Usé mi bolígrafo 3D. Ya no tendré que pasar horas desenredando. ¡Gracias, Obri! ¡Eres la mejor! Hana prepara una pequeña reunión con sus amigos. Ok. ¿Esto aquí? Bien. ¡Todo listo! ¡Vaya! ¡Oh, no! ¡Una enorme telaraña! ¡Sí! ¡Una escoba! ¡Sí! ¡Funcionará! ¡Ah! ¡Te voy a atrapar! ¡Ya verás! ¡Toma eso! ¡Oh, no! ¡Accidentalmente golpeó la lámpara con la escoba! ¡Qué desastre! ¡Oh, no! ¡Llegarán en cualquier momento! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Sí! ¡Lo tengo! Hana utiliza su bolígrafo 3D para hacer decoraciones para su hogar. ¡Espera reemplazar esta pantalla de lámpara con una nueva y original! ¡Hasta ahora todo marcha bien! ¡Pero funcionará! ¡Date prisa, Hana! ¡Oh, listo! ¡Una nueva lámpara! ¡Ah, así está mejor! ¡La voy a colocar! ¡Genial! ¡Sí! ¡Es muy linda! ¡Finalmente todo luce perfecto para la mejor fiesta del mundo! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Ugh! No lo encuentro por ningún lado. Y claro, tu escritorio es un desastre. ¡Tal vez esta gaveta! ¡Hey, cuidado! ¡Ups! ¡Lo siento, Obri! ¡Se acabó! ¡Ya fue suficiente! ¡Hey! ¿Un bolígrafo 3D? ¡Bien! ¡Solucionaré esto de una vez por todas! Harta del desorden de Hana, Obri hará algo para ayudarla. Usa un diseño impreso que rellena con un hermoso color azul. Solo un poco más. Y... ¡Es una gaveta! ¡Linda! Oye, ¿qué es esto? Es un organizador. Así siempre encontrarás tus cosas cuando las necesites. ¡Oh, Obri! ¡Eres una gran amiga! ¡Oh, lo sé! Además, no hay nada que no pueda hacer con este bebé. Es la noche del baile escolar y Obri está emocionada. Bueno, sobre todo porque Joshua está aquí. ¡Hola, Joshua! ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Uf! Parece que ella está bien. ¡Oh, no! ¡Se rompió los jeans! ¡Ugh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahí está Hana! Vio lo que pasó y va a ayudar a su amiga. Oye, cariño, todo estará bien. ¡Oh! ¡Ah! Tal vez fuiste demasiado dramática, Hana. ¡Oh, ya sé! ¡Mira! Usaremos mi bolígrafo 3D. ¡Oh! ¿En qué pensaste, niña astuta? ¡Oh! La pequeña araña le dio a Hana una idea sobre cómo arreglar esto. Están dibujando una tela araña con el bolígrafo 3D. ¡Se ve genial! ¡Y hecho! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eres la mejor amiga de todas! ¡Ok! Iré a hablar con Joshua. ¡Hola, Joshua! ¿Cómo estás? ¡Hola, Obri! ¡Hey! ¡Son geniales! ¿Es una tela araña de neón? ¡Qué elegante! ¿Quieres bailar? ¡Por supuesto! ¡Ay, mírenlos! ¡Qué tiernos! ¡Por Dios! ¡Yo no!